Disfrutan del mar de Bahía de Quino. Desde temprana hora decenas de automovilistas comenzaron a llegar. Ni el intenso frío que se dejó sentir este jueves impidió que los vacacionistas se instalaran a la orilla de la playa. Unos lo hicieron bajo el cobijo de las palapas, otros se resguardaron en casas de campaña. Unos más disfrutaron el panorama desde la terraza de sus hogares y como lo importante era disfrutar los días de azueto, hasta la cobijo utilizaron como techo. Familias enteras llegaron para quedarse los cuatro días de semana mayor, incluso algunos acarriaron hasta con sus mascotas. Ya instalados, improvisaron hasta atendederos e hicieron gala de su ingenio para cocinar sus alimentos, como lo hizo Luz Ramírez quien utilizó el calor de las brasas para freír unas lisas. Este fin de semana. ¿No lo oyentó ni el friguito? ¿Qué está haciendo? No, llegamos a esa noche como a las siete y media de la noche y montamos la carpa y todo. Estaba solo, alcanzamos el hogar y todo, y dónde estacionarnos y todo. ¿Qué tal el ambiente? Muy bien, no estamos muy helados la noche, todo bien. ¿Piensas estar tres días aquí? Hasta el sábado, sí. ¿Disfrutar de estos días de azueto? Así es, y descansar el domingo para empezar a trabajar ya el lunes, sí. Está uno tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué le tocó dormir? Pues aquí dormí con toda la bola esta. Pero anda de vacaciones, contenta. Sí, bendito sea Dios, vamos a estar tres días primero Dios. ¿Disfrutar de estos días? Exactamente, sí. Descansar de la rutina, ¿verdad? Y ya el lunes puedes agarrar, ¿verdad? Entrar la talacha. Por lo pronto, mire, ya se desayunó, queda una lisa. Bendito sea Dios, una lisa, sí. Con limoncito y chilito. ¿Y quiere más, verdad? Ay, sí. Viva la vida. Tatuar. Convivencia de la familia. Sí, también. ¿Cuánto se regresa? El domingo. ¿Y el clima lo ahuyentó para salir estos días? No, 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 nada de eso. Todo de vacaciones. Hay que disfrutar. Así es. Pero como lo importante es convivir y disfrutar de este periodo vacacional en armonía familiar, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Los Ortiz, no la pensaron dos veces y por segundo año consecutivo decidieron visitar las tranquilas aguas de Bahía de Quino, aunque eso implicara viajar 12 horas por carretera. ¿Por qué visitar esta playa de Hermosillo? Pues en parte nos queda más cerca y es algo económico para nosotros. ¿Se vino con toda la familia? Con toda la familia, me gusta toda la familia. ¿Y qué tal el clima, la diversión? Pues un poquito de aire, pero aquí estamos. ¿Hay que disfrutar de estos días? Sí, claro, claro. Hay que disfrutar la Semana Santa. ¿Cuándo se regresa? El domingo. El panorama fue meramente diversión. Los niños aprovecharon su estancia para jugar con arena, volaban papalotes, los jóvenes se bronceaban, se paseaban en bananas, practicaban deporte acuático o bien nadaban sin importar la temperatura fría del agua. Otros ejercitaban el cuerpo al ritmo de la música. Y aunque este jueves santo no hubo lleno total en la playa de Bahía de Quino, se espera que la afurencia de vacacionistas aumente en los próximos dos días. Gente que busca un momento de esparcimiento en sana convivencia. Con imágenes de Antonio Victorín, Vicky Limón, Noticias Telemático. Vicky Limón, Noticias Telemático.